Más 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 Ellos también ya lo pierden, y ya se salva, piénsalo, piénsalo, es su buen comienzo. Por favor, grítalo, que tú también ya lo pierdes. No trabajan de enevas, cinco y todavía pierden, otro golotos, ellos también, y ellos también ya lo pierden. No trabajan de enevas, y ya se salva, piénsalo, piénsalo, es su buen comienzo. Por favor, grítalo, que tú también ya lo pierdes. La portugués me ha intentado, y nunca lo he aprovechado, los momentos que me han ganado. Solo por tanto, piénsalo, y nunca he actuado en los momentos más necesarios. Y como pierdo, como pierdo, y todavía no lo estoy aprendiendo. Me estoy poniendo viejo, los años no están viendo. Quiero retroceder, me estoy desesperando, que no puedo. Me estoy mirando demasiado en el espejo, no encuentro mi reflejo. Creo, creo, y eso es lo único que yo he hecho. No trabajan de enevas, cinco y todavía pierden, otro golotos, ellos también, y ellos también ya lo pierden. Y ya se salva, piénsalo, piénsalo, es su buen comienzo. Por favor, grítalo, que tú también ya lo pierdes. Sí, sí más. Quiero despertar, no quiero estar acá. Quiero yo tocar el suelo, aunque sea con la punta de mi dedo. Bebo demasiado y creo que no tengo suficientes años pa' pagarlo. Estoy seguro que me voy a quemar unos cuantos años antes de lograrlo. La maravilla sería que mi corazón no tendría el miedo. Quiero conectar las emociones con cerebro. Y los pensamientos que no me fallen antes de lograrlo. Que el corazón diga vamos, vamos, vamos. Al otro lado que no estoy muy lejanos. Quiero caminar los halos de espacio. Cuando manajamos no lo aprendo. Solo llego viejo, amargado y terco. No, no, no veo, veo problemas, yo de nuevo. Corazón descontrolado, la mente se ha enfadado. Un otro abajo, el de un nuevo a cinco y todavía pierden. Otro coloto y ellos también, ellos también, ya lo pierden. Quien ya se salva, piénsalo, piénsalo, es su buen comienzo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.